Presiona para que levanten los bloqueos a las plantas y el conflicto se resuelva esta tarde. Un conflicto que lleva varios meses y que está afectando sin dudas la situación del rubro neumáticos en todo el país. A tal punto que dos fábricas terminales de automotrices decidieron suspender su producción hasta no conseguir los neumáticos para los productos que elaboran. Vamos a saludar a Cristian Terzaghi, representante de una de las empresas proveedoras de neumáticos aquí en la Ciudad de Esperanza. Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día a toda la gente. Bien. Queriendo escucharlos, escucharte, a ver cuál es la mirada de la situación, porque imagino les deben preguntar a cada rato por el tema. Sí, la verdad que estos últimos meses ya es algo estresante el rubro, por el desabastecimiento que hay tanto de las industrias nacionales como de los importadores. Ambas partes tienen serios problemas, pero bueno, no depende de nosotros que estamos en la mitad entre un importador y una fábrica y el cliente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ustedes ven hoy? ¿Un agravamiento, digamos, del tema? Sí, que esto no se ve en ninguna luz en el horizonte de querer aclarar un poco la situación y que vuelva a ser todo normal, digamos, por el contexto económico que está atravesando la fábrica y la economía argentina, ¿no es cierto? Que es la mayor traba que tiene hoy por hoy el sector. ¿Y ustedes tienen cubiertas para ofrecer? Sí, mayormente hay stock, lo único que por ahí no se puede satisfacer al cliente en el gusto, en la pretensión del producto que quiere colocar el cliente, ¿no es cierto? Siempre hay algo, alguna alternativa, pero tal vez no es la que el cliente está buscando y el usuario necesita. Por decir, alguien, un usuario de un neumático premium, termina colocando un neumático de inferior calidad porque no se consigue y porque tiene que seguir funcionando con su vehículo, ¿no es cierto? Entonces, ante esa necesidad, termina colocando lo que dispone el mercado, no lo que él pretende, como era antes. Antes había tres, cuatro, cinco opciones para un automóvil, ahora hay una con suerte. Exacto, así es. ¿Y los precios? Por las nubes, por las nubes. Hoy estamos hablando de que hay vehículos que salen más caros colocar las cuatro cubiertas que lo que vale el vehículo. Ya me sé un rodado 13, un auto usado, no sé, andan en 100, 120 mil pesos, 150 mil pesos y es lo que cuestan cuatro neumáticos, ¿no es cierto? Es un... Pero la gente, como no tiene alternativa de cambiar el vehículo, dice, bueno, le tengo que cambiar las cubiertas obligadamente porque para otra cosa no me alcanza. Bueno, escuchaste y conoces el tema de que mucha gente empieza a analizar o se va a otro país a cambiar las cubiertas. Claro, sí, exacto, sí, tengo un montón de consultas diariamente de eso. Y bueno, no queda otra hoy por hoy, es lo que demanda el mercado. Uno no puede tampoco prohibirle porque son dueños de hacer con su dinero que rinda lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero por decirte un neumático en Paraguay, de una camioneta que acá cuesta 80 mil pesos, allá lo conseguís por 20. ¿Y por qué pasa eso? No la calidad de un neumático nacional, pero esto es cuestión de pasar este sofocón y salir adelante, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa eso de tanta diferencia económica? Sí, básicamente por los impuestos. Seguro. Por los impuestos que hay en este país, o sea, un importador, desde el vamos, desde que llega un producto desde China a la Argentina, tenés entre un 60 y un 70% de impuestos, que en el país vecino no lo tiene, entra libre. Automáticamente ya ese impuesto va impactado en el costo, después más las ganancias de los empresarios, más un poco la especulación de cuándo vuelve a entrar esa mercadería, porque está entrando mercadería cada tres meses, cuatro meses, que ingresa al puerto, después que se la liberan, otros tres, cuatro meses, y en tres, cuatro meses, sumamos tres, cuatro meses desde que llega, hasta que se la bajan, pasaron siete meses, en siete meses, en la Argentina hubo un 70% ya directamente ya de aumento, más el 70% de importación, y bueno, y después el empresario argentino importador evalúa que ese neumático va a volver a entrar de acá siete meses. Entonces ya le opone otro 70, 80% más para cubrirse. Por las dudas, claro. Por las dudas. Bueno, hasta ahí llegamos al importador. El importador se lo da a los representantes, exclusivo de las marcas, ¿no es cierto? El representante ya le gana otro tanto, otro 50%, ponele. Pero a ese 50% ya le pone un 70, un 80% más, porque ese neumático va a volver a él, a llegarle, y dentro de seis, siete meses. Entonces ya se cubre. Y del importador cae a las reventas. A las reventas locales. A las reventas locales. Y ahí también se hace, o sea, se estipula lo mismo. Todo uno va a cuidar su negocio. Exacto. Entonces aquí llegamos a que está supervaluado en este mundo del neumático, ¿no es cierto? Hoy por hoy. Viste que cuando los problemas se nacionalizan, todos opinan. A tal punto que ahora el Ministro de Economía amenaza con abrir la importación. Muchos dicen que abriendo la importación no se soluciona el problema. ¿Cómo lo ves vos? ¿Que no se soluciona el problema? Sí, o si se soluciona, o si puede ser una solución abrir la importación. Sí, claro que sí. Yo opino que sí. Al abrir la importación se puede empezar a saciar un poco el mercado. Porque inclusive ni las fábricas nacionales hacen la cantidad de neumáticos que hoy requieren los vehículos. No, no las hacen. No las hacen. Entonces ahí vos empezás a marcar un poco oferta y demanda. Porque lo que hoy no hay es oferta en el mercado. Y aparte también le abre un poco los ojos a los empresarios argentinos que tienen que empezar a invertir en maquinaria, en empleo. Entonces así ellos pueden empezar a abastecer el mercado nacional con su producto y empezar a despojar un poco lo que es el mercado que viene de afuera. Pero por lo pronto hace meses que esas empresas locales no pueden producir, ¿no? No, no pueden producir porque no tienen producto. El otro día escuchaba a una mujer que le provee a las fábricas de neumáticos acá en Argentina el liner que se usa para hacer el efecto sin cámara. No es cierto, ¿no es cierto? Que es un producto que lo necesita el neumático porque es una terminación del producto que de 5 días a la semana está trabajando 2 días. Nada más. Porque no tiene materia prima. Las industrias argentinas hace 2 meses que no traen caucho porque no le giran los dólares, para que te dé una idea. O sea, se están comiendo el propio stock de caucho que no saben hasta cuándo van a poder seguir fabricando neumáticos. Este parate capaz que le vino bien también un poco como para curar un poco también con eso. Hoy si alguien quiere cambiar un neumático, ¿de cuánto tiene que hablar? Vos decías, en algunos casos es más caro que el auto. Sí, una cubierta rodada 13 arrancada desde los 25.000 pesos hasta 35.000. En un rodado 14 arrancada desde los 30.000 hasta los 40.000. En un rodado 15 arrancada desde los 35.000 hasta 60.000 pesos. Y así vas escalando un rodado 16 de un Toyota Corolla, lo que fuere, arrancada desde los 50.000 hasta los 85.000 pesos. Cuatro neumáticos de una camioneta, hoy rondás entre los 300.000 y 400.000 y hasta 500.000 pesos. ¿Por un neumático? No, no, eso por los cuatro. Por los cuatro. Eso por los cuatro en las camionetas. Engomar un camión, las dos delanteras y las cuatro traseras, tenés que hablar de un millón y medio de pesos. Las seis cubiertas. Son cosas que vos decís, no, no, no existen. No puede ser, no puede ser. Un neumático de camión en el mundo, siempre costó 100 dólares. Acá en la Argentina, por una cosa o por otra, siempre rondó entre los 280 y 330 dólares. Hoy, está al blue 900 dólares y al oficial está 1.300 dólares. Increíble. Para que te dé una idea. El costo argentino, podríamos ponerle, ¿no? Sí, ponele. Ponele. Si hoy se solucionaría el problema gremial, tampoco se soluciona mañana la provisión de cubiertas, ¿no? No, 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 no. Esto va para largo. Esto ya, hablando entre colegas y importadores y todo eso, hasta que no haya un cambio, que no haya un cambio de tripulante. Sí, evidentemente. Cristian, muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de contarlo desde la mirada de un comerciante local y esperemos pueda llegar a solucionarse, ¿no? Porque realmente se va a complicar la cosa. Muchas gracias. Sí, ojalá, ojalá que así sea, porque si no es muy desgastante, muy desgastante. Sin duda, se imagino. Gracias, ¿eh? Bueno. Hasta la próxima. Gracias y saludo a todos. Bien, el diálogo con Cristian Terzaghe, uno de los comerciantes de la Ciudad de Esperanza sobre el tema neumáticos, a propósito de lo que estábamos viviendo en todo el país, de los costos de los neumáticos, del conflicto, de la falta de productos y de los anuncios rimbombantes del gobierno tratando de solucionar la situación. Esperemos pueda llegar a ser una solución. Pero escuchaban ustedes también la desazón del comerciante en esto, ¿no? Un neumático en el mundo sale 100 dólares y en Argentina 900 dólares. Como parte de nuestra devaluada realidad. 9 de la mañana, 8 minutos. Vamos a las noticias.